El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 29 de enero la iglesia conmemora al Beato Bronislao Makiwicz. Nació el 13 de julio del año 1842 en Pruschnitz, Polonia. Sexto de 11 hijos, recibió en su familia una sólida formación religiosa. Más tarde, durante sus estudios clásicos, experimentó una cierta vacilación en la fe, debido en gran parte al ambiente fuertemente antirreligioso que reinaba en la escuela. Logró sin embargo superarla, pronto recobrando serenidad y paz interior. El joven Bronislao, una vez habiendo conseguido el diploma de licenciatura y sintiéndose llamado por Dios al sacerdocio, en el año 1863 entró en el seminario mayor. Al acabar los estudios, fue ordenado sacerdote el 15 de septiembre del año 1867. Después de seis años de trabajo pastoral en calidad de vicario en la parroquia de Arta y en la catedral de Presmil, con el deseo de prepararse aún más para trabajar con la juventud, estudió durante dos años pedagogía, filosofía e historia en la Universidad de Leópolis y de Cracovia. En el año 1875 fue nombrado párroco en Gac y en el año 1877 en Blasowa. En 1882 le fue confiada la enseñanza de teología pastoral en el seminario mayor de Presmil. Sintiéndose llamado también a la vida religiosa, en el mes de noviembre del año 1885 partió hacia Italia y allí entró en la comunidad de los salesianos, donde tuvo la alegría de encontrar a San Juan Bosco, en cuyas manos hizo los votos religiosos el 25 de marzo del año 1887. Como salesiano, desarrolló diversos encargos, confiados por sus superiores y trató de realizarlos con dedicación y celo. Además de la actividad parroquial ordinaria, el padre Bronislao se dedicó con las ideologías de San Juan Bosco a la formación de la juventud pobre y huérfana. Para ello, abrió un instituto en el que ofrecía a sus educandos tanto ayuda material como espiritual, preparándolos para la vida con la formación profesional en las escuelas abiertas en el mismo instituto. En el año 1897 decide fundar, con tal objetivo, dos nuevas congregaciones religiosas basadas en la espiritualidad de San Juan Bosco, adaptando sus reglas a lo específico del propio carisma. Recibido nuevamente entre el clero de la diócesis de Presme, nuestro santo de este día continuó la actividad de párroco y del director del instituto, al que puso por nombre Templanza y Trabajo, elegido en 1898, tratando de obtener su aprobación como congregación religiosa bajo la protección de San Miguel Arcángel, con una rama masculina y otra femenina. La aprobación fue concedida solo algunos años después de su fallecimiento, en el año 1921 a la rama masculina y en el año de 1928 a la rama femenina. La dedicación total a los muchachos, la abnegación heroica de sí mismo, el trabajo enorme por realizar, llegaron a consumir bien pronto las fuerzas del padre Markiewicz, minando su salud, ya muy comprometida por las molestias sufridas en Italia. Todo ello le condujo rápidamente al final de su peregrinación terrena, acaecida el día 29 de enero del año 1912. Antes y después de su muerte, fue considerado un hombre fuera de lo común, creciendo cada vez más la fama de santidad del padre Bronislao. Los superiores de los institutos religiosos de San Miguel Arcángel, fundados por él, pidieron al obispo de Pueresmil formalizar el proceso de beatificación de su fundador, que tuvo inicio en el año 1958. Fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el día 19 de junio del año 2005. Hoy la Iglesia también hace memoria de Santa Radegunda de Treviño, San Suspicio Severo, San Asturio Anulino, San Constancio de Perugia. La Iglesia de Santa Radegunda de Treviño